¡Woo! 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 No he puesto piñón pequeños. No, no puedo saber, no puedo saber. Doble carcasa, exterior shield. ¿Eh? Que esta es... Bueno, adelante que te... Ay, mis llantas. ¿No te da miedo rayarlas? No, no tengo miedo. Estaba el líquido casi recién puesto. No pasa nada. Le echamos cola de campistero. No, he traído yo el líquido. ¿El qué? El vídeo me hicieron de... ¿No te digo yo que lo has puesto con la mano? En un momento. Cualquiera no la unta con el... Sí. Es bastante más fina que la mía, ¿no? La... Dios que pringue... Ah, esta es la mecha. Y aquí... Sí, así. Va para acá. Sentido de rotación, ¿no? Sí, va así. Ahora un poquito de pringue y ya está. Es que no quiero desperdiciar tanto líquido que hay aquí. Ah... Vamos a vender este que esto... Espérale, pongo el líquido y se lo vas a poner con el obús. Sí, pero... Voy a meterla un poco... Voy a dejarla un poco... Presentada. Presentada, claro. Y ahora el líquido... ¡Hala! El líquido, acabamos de limpiarla. Ahí se sale. Se saldrá. Ahora... Vamos a ver. Perfecto. En... En un momento. En diez minutos me he arreglado todo. Si no hay que hacer por ti y... Me voy con el... Muy importante. Desmontables de hierro. Si no, no los doles. Es que está cubierta... Nada. Pero si tú lo has hecho con la mano, ¿qué me estás contando? Sí, pero bueno, eso te ayuda. Cuesta, cuesta. Si no tienes... Los de plástico no vales para eso. Pues muchísimas gracias, me has salvado. Si no habría ido con el agujero a la marcha. Me habría puesto yo a cambiarla y la habría lia parda. No, no la habías cambiado, seguro. Muchas gracias. De nada.